¡Familia, muy buenos días y bienvenidos al estilo de Paulina Bascal! Estoy muy contenta de recibir a una referente de la mujer contemporánea, quien a través de sus redes sociales nos muestra la elegancia, estilo y las últimas tendencias. Ella es la apasionada bloguera de moda y lifestyle. Y además es mi amiga, y ella es Pam Alier. ¡Ay, bienvenida! ¿Cómo estás, Pau? ¡Qué gusto! Gracias por invitarme, qué emoción, ya sabes que yo amo cocinar. ¡Yo sé! Estoy feliz de estar aquí contigo. Oye, por eso ni te pregunto como a muchos invitados, ¿te gusta cocinar? Sí, yo amo, ya sabes que amo. Por eso te jalé directo aquí a la cocina. Sí, 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 feliz. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues aparte de chismear, vamos a preparar un cheesecake. ¡Uf, qué delicia! Aunque no lo crean, el cheesecake es de mis postres favoritos así en la vida. ¿De verdad? Sí. Yo sabía que es de zanahoria. El cheesecake y pecan pie. El siguiente va a ser pecan pie, entonces. Porque ya hicimos pastel de zanahoria, ahora cheesecake. Y cuando vuelvas a venir, vamos a hacer súper. Pues mira, te voy a poner a cocinar a ti. Ok, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es la base o la costra de nuestro pastel de queso. Tenemos ahí mantequilla fundida con galleta. ¡Guau, cómo huele la mantequilla! ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Es una delicia. ¿Y cómo lo haces para comer y tener ese cuerpazo desgraciada? Hago mucho ejercicio, hago mucho ejercicio. No, bueno, sí, todos los que te seguimos en tus redes sociales lo vemos claramente, pero también vemos que subes así el restaurante divino con la pizza de trufa. La verdad, sí. O tus papas con salsita y limón. ¡Ah, sí, mi mochi! ¡Uf, sí! En la noche es mi máximo en la vida. Mira, misérable en mano. Ok. ¡Galleta molida! ¡Echamos esto aquí! Esta es una galleta, ya sabes, la típica de vainilla, muy rica. Pero la puedes hacer de diferentes sabores. Esta receta, y te lo quiero compartir, es que la puedes hacer básica como yo lo voy a hacer contigo. Pero le puedes agregar también, que si lo quieres hacer de piña colada, pues le pones trocitos de piña y coco. Ay, qué rico, nunca se me hubiera ocurrido. O le puedes poner rambuesa y chocolate blanco. Ok, ok. O le puedes poner, ¿de qué se te antojaría? A ver, ¿tú qué eres de antojos como yo? No sé, o chance hasta algún día como con cajeta. Creo que he probado algunos como con cajeta. O uno con caramelo, salado, y chocolate, y cacahuates, como tipo un chocolatito. Ah, también eso está de ley. O crema de cacahuates. Yo todo, o sea, yo soy una gorda, yo amo, o sea, todo lo que es. No, no eres nada gorda, mira nada más a esta mujer, mira nada más a esta mujer. A mí se me inspira. Amo, amo, gracias. Pero qué padre, qué padre, porque si comes delicioso. Es un balance, a ver, siempre hay que tener balance en la vida. Entonces yo siempre digo, hay que comer rico y también hay que disfrutar. Entonces, si ya comes mucho, en la noche te echas una ensaladita y ya. Exactamente. ¿No? Y el ejercicio. Y el ejercicio. Bueno, entonces, mía, te voy a poner aquí la galleta. Ah, ok, yo se echas primero. Y haz como un volcancito. Ah, ok. Ajá. Y te pongo aquí la mantequilla. Uf. Y le vamos devolviendo. A mí me gusta hacerlo en este tipo de molde. Ok. Porque, ¿sabes qué? Me choca tener que comprar el molde especial para un pastel y que no lo puedes usar para otra cosa. Como que me gusta tener un molde que aquí puedes hacer un cheesecake, que puedes hacer un mousse, puedes hacer una babareza. Y claramente también pasteles de queso. Oye, ¿cuál es tu lugar del mundo favorito hasta el día de hoy? O sea, ¿de comida, de lugar? Pues, de todo. A ver. De todo. A ver, dime. A ver, de comida siento que real no podría decir uno. Ya sabes de que cuando te pones a preguntar de que, ¿cuál es tu comida ideal de desayuno, comida y cena? Creo que cada vez cambio porque depende del antojo del día. Pero como que me gusta tanto todo. Pero a ver, de lugar. A ver, creo que mi lugar favorito es Maldivas. O sea, es de más espectacular. Pero no es el lugar que vas como tan típico, ¿no? O sea, que no. Ni a comer. Ajá. Sí, sí. Es como de un lugar. De descanso. Sí, como de descanso. Como de vacación, ¿no? Ajá. Pero. ¿Qué te lo pasas de vacaciones? ¿Eh? Es trabajo, es trabajo. Yo quince. No, pero te la pasas re mal en tu trabajo, ¿eh? No, no me la paso mal. Nada mal, nada. Oye, pues fíjate con este botecito. Mira, pues según yo. Que se te la sal. Sí se hizo. Vamos a... Ok. Para que tus manos divinas con tu manicure espectacular. Mira. Así le vas a ir haciendo. Lo vas aplastando. Siempre encontramos trucos para lograr hacer el trabajo perfecto que queremos en la pastelería. ¿Ya te das cuenta? Sí, ya vi. Sí. ¿Y qué lugar del mundo te falta por conocer que ya quieres? Que me gustaría, ¿sabes qué lugar no conozco que siempre he tenido ganas de ir a África? Ajá. Ah, bueno, y aparte tú amas la naturaleza también. Sí, sí me gustaría, pero pues como que no se ha dado. Pero sí está como en mi bucket list de lugares ir algún día a África. Oye, ¿y cómo le haces para justo, o sea, parte de tu trabajo es viajar, mostrar todo este estilo de vida espectacular, los hoteles, los restaurantes, la moda? ¿Cómo le haces para poderlo combinar bien con tu día a día? Con mi día a día. Porque eres muy disciplinada, pero también te gusta el monchi. De hecho, vas a sacar unas palomitas, ¿no? Sí, qué emoción. Voy a sacar muy pronto. Mira qué bien te quedó. Sí, ¿eh? Mira ahí, creo que sí está bien, ¿no? Está perfecto. Ya lo vamos a meter al horno a que dore un poquito mientras preparamos lo de queso. Ok, perfecto. A ver, cuéntanos todos esos tips. Huele delicioso como la mantequilla. A ver, primero, pues siento que como todo tienes que tener un balance en la vida, entonces amo viajar, pero también amo de repente de que estar en mi casa, ya sabes, de que mi perrita, mi sillón y ver una serie también, o sea, me da mucha paz. Pero la verdad, sí soy una persona que no se sabe quedar quieta, entonces sí, regreso y luego así de que, ¿y a dónde me voy mañana, ya sabes? Justo ayer de que dije, ay, qué paz, pero me da paz que el miércoles ya otra vez estoy en algún otro lado, entonces sí soy esa persona. ¿Has contado cuántos viajes has hecho en un año? Híjole, sabes que no. Digo, con lo de la pandemia, pues ahí se detuvo. Sí, en pandemia no, pero yo creo que promedio, o sea, normalmente cada dos semanas, o sea, tomo un vuelo. De verdad. O sea, hay veces que sí es como uno por semana, y hay veces que pon tú cada dos, o sea, como que depende. También como que hay fechas que tengo muchas cosas, y de repente hay fechas que puedo estar dos, tres semanas en México y dije, no tuve nada. Ajá. Pero pues varía. Bueno, entonces tienes los mejores secretos y tips para hacer una buena maleta. A ver, ¿cómo harías una maleta? Me parece que soy bastante buena. No, pues sí, si cada dos semanas. Pero soy muy rápida. O sea, ves que por lo general cuando la gente sale de viaje es como, ay, tengo que hacer maleta y se tarda una hora o dos horas. Yo la voy haciendo a lo largo de la semana. O prefiere que se la haga su muchacho o alguien, ya sabes, como que no, a mí me gusta una, yo hacerla, soy muy mental, entonces en mi cabeza como que ya sé más o menos a lo que voy y lo que quiero, por ejemplo, de ropa. Sí. Entonces sí sé que voy a la playa o a la nieve, o sea, dependiendo mucho, pero en mi cabeza mentalmente ya hice mi outfit. O sea, hace cuenta que mentalmente como que ya tengo idea de que me voy a poner este vestido con estos zapatos, pero este collar y así, entonces mentalmente en mi cabeza hago todo, hace cuenta, y ya nada más llego y entonces saco como que las cosas, las pongo en mi cama, entonces hago así como mi bloque de la ropa, los zapatos, accesorios y literal ya y meto todo. Y no eres de las bolsitas. Nada, nada, nada. Nada, no, cero, soy muy práctica, muy, muy práctica. Ay, qué padre, pam. No, yo me tardo una semana en hacerla. Ah, no, yo cero. Porque lo hago un ratito y luego otra vez. Como que le vas metiendo y así. Sí, pero sabes que a mí una amiga, que además era mi mejor amiga y ya está en el cielo, que no sabes cómo la extraño. Sí, caray. Me regaló, cuando me casé, me dijo, te voy a dar el mejor regalo que hayas podido imaginar en tu vida. Bueno, pues, ¿qué te estás imaginando? Como uno de notitas, ¿o qué? Para poner de qué cosa. Fíjate lo que me regaló. Es una cosita que seguro lo has visto y de verdad es que tú ya dominas, pero para mí fue guau. Tienes como si fuera un cajonero así grande y entonces lo puedes colgar. O sea, llegas al clóset y lo cuelgas. Y entonces ahí ya tienes todo tu armario que puse de hasta abajo. Sí, de que te pone cosa por cosa. Ah, tus trajes de baño, tus cositas de playa, en el medio las blusas, en el otro. Ok, ok. Entonces, lo descuelgas, lo apachurras todo y lo metes a la maleta. Y ya lo metes a la maleta. Y llegas y no tienes que ponerte a colgar ropa. Ah, está muy práctico. Sí, ya nada más como que lo pones. Sí. Sí. Fíjate que yo soy, o sea, no sé si sea práctica o no práctica, pero sí yo soy muy de así. Pero tengo amigas que tipo, por ejemplo, hacen, o sea, tienen como una notita y entonces literal anotan cosa por cosa. O sea, hace de que necesito llevar cuatro zapatos, tres no sé qué, así. Y va anotando y le va poniendo check mark a cosa por cosa y así. Pero a mí se me hace como muy, o sea, complicado. No, pues tienen muchas cosas que hacer tus amigas. Nada. Más bien tienen el tiempo de ponerse a hacer sus listitas. También ya sabes eso. Yo soy tan práctica que es como pum pum. No, pues no tienes tiempo. No, luego lo resuelvo, porque también a mí me encanta de que si me llevo algo y el top lo cambio y le doy vuelta y le puse esto y entonces lo hago otra cosa. Bueno, es que eso es lo que te hace ser fashionista. Me encanta, me encanta. Exactamente, que tú no llegas a la tienda y tal cual lo ves en el maniquí, sino que tú haces tus propias combinaciones y haces todo tu rollo. Sí, sí, es que a mí eso me fascina. Y se te ve, y se te ve increíble. ¿Cómo fue que empezaste, Pam? Mira, te voy a echar aquí el queso crema. Ok. Y mientras nos vas platicando, ¿cómo empezaste? Amo, o sea, podría comérmelo así. Porque yo ya sé cómo empezaste, Pam, ya he estado conmigo, ya les dije que es mi amiga. Pero a lo mejor si tú no has escuchado su historia, se me hace muy bonita y quiero que nos la platique. Pues mira, ya ni sé hace cuánto tiempo empecé, pero hace mucho. Estudié diseño textil, entonces siempre como que desde chiquita siempre me apasionó todo lo relacionado a moda porque mi mamá es una señora muy elegante y que siempre le gustó, o sea, como que arreglarse, vestirse y se mandaba a hacer mucho su ropa. Ok. Entonces ella tenía una costurera que iba muchísimo a mi casa y de hecho yo de chiquita prácticamente todos los vestidos de, no sé, si teníamos una boda o algún evento, nos los mandábamos a hacer. Mi mamá nos decía, ay, vean esta revista. Y váyanos. Que se quieren hacer, literal. Entonces como que desde chiquita siento que traje mucho eso por mi mamá. Entonces, ¿qué haces o no? Pues como que todo lo heredas un poco. Oye, y me encanta que digas, mi mamá es súper guapa, súper elegante. Ay, ¿cómo se llama tu mamá? Sí, se llama Gaby. Ay, Gaby. Pero la verdad sí, sí lo es, o sea, la gente que la conoce siempre me dicen, es que guau, tu mamá trae peinado de salón todos los días. Se parece en un buen. ¿Se te hace? Sí. Ay, qué bueno, mira. Así que Gaby, te mandamos muchísimos, muchísimos saludos. Y tu papá, tu superhéroe. Y mi papá también lo amo, él es muy simpático, muy, muy simpático, nos hace reír y nos pone de buenas a todos. Ay, qué padre familia tienes, Pam. Bueno, y entonces ya te interrumpí. Ah, entonces como que siempre me encantó todo lo de moda y relacionado, entonces obviamente cuando dije, ¿qué voy a estudiar? De hecho estuve entre algo como de gastronomía porque también me encanta. Y tienes tu cuenta también. Sí, tengo mi cuenta. Aparte de la de estilo de vida y toda la de comida. Este, pero también siempre pues moda me fascinó, entonces estudié diseño textil y cuando terminé mi carrera, este, como que todas mis amigas empezaron a casar, entonces abrí un taller de vestidos a la medida. Como que se me hizo fácil así de que, ay, este, todas eran damas, como que antes se usaba mucho de que te casabas y todas damas y te mandabas a hacer el vestido y era un show. Mira, ni sé si lo estoy haciendo bien por tanto chisme. Lo estás haciendo perfecto porque fíjate que uno de los trucos más importantes para el cheesecake es no batir incorporando aire, como con un globo batidor, sino con la palita o la miserable como lo estás haciendo. Está bien, está perfecto. Está bien, ok, bueno. Ahora te voy a agregar crema ácida, si quieres jalarla con tu miserable. Y entonces empezaste con ese negocio. Empecé con ese negocio, la verdad, pues como hobby, ya sabes, porque pues como que se vio y literal lo tenía en casa de mis papás, en la parte de abajo, un salón que tenían como de fiestas. Entonces lo hice mi... Tu showroom. Sí, ajá. Entonces ahí atendía a las clientas y así y al mismo tiempo saqué una marca de trajes de baño que se llamaba Alier Swimwear. Era Alier Atelier, lo de mis vestidos y Alier Swimwear. Entonces tenía todo ahí, era mi negocio. Y cuando, al mismo tiempo que tenía eso, en una cena un amigo un día me dijo, oye, a ti que te encanta todo lo de moda y así, ¿por qué no haces un blog de moda? O sea, pero a ver, hace ocho años no era lo que soy, de que todo el mundo lo ubicaba y era, pues, o sea, normal, ya sabes, antes era rarísimo, o sea, en México casi ni existían niñas que hicieran eso. Entonces yo, ay, no tengo ni idea, ok, a ver, me voy a poner a verlo. Y ya fue como de que... Pues no lo haces. O sea, ya sabes de que, ay, pues sí, órale. Y ya, y como que mi pareja en ese entonces me dijo, obvio, hazlo, está increíble, yo te apoyo, lo que quieras, te ayudo, no sé qué. Y dije, ah, pues órale, va. O sea, y ya, pues como que empecé así por hobby, tenía mi Instagram, que es el de ahorita, pero pues lo tenía de que, pues normal, ya sabes. Sí, con los que te seguían, casi que privado. Sí, sí, y además ahí Instagram ni era lo que soy, o sea, nada, ya sabes. Y ya, como que empecé a subir, hace cuenta que mis outfits, como que del día, ya sabes, casual, y me empezaron a seguir y comentar, y me empezaron a invitar a eventitos, y empecé a conocer gente como que del medio, o sea, literal, muy casual, o sea, todo. O sea, se superdió. O sea, hace cuenta que cero planeado, o sea, ajá. Los astros estaban alineados para que eso pasara. Literal fue así como, sí, y así empecé poco a poquito, y al año, pon tú, como que empecé a crecer, y también, o sea, yo ni siquiera sabía que podías ganar dinero de eso. O sea, no tenía ni idea de nada, yo solo lo hacía porque yo cajón, ya sabes, de que ajá. Pero ahí está el secreto. Sí, o sea, yo cero lo hice así, sí, sí, sí. Te lo prometo, a mí cuando me preguntan, oye, pero ¿cuál es la clave del éxito? Hacer lo que amas y te apasiona. Sí, porque te gusta, sí, sí. Y lo demás, por añadidura, te va a llegar. Se da solito, claro, claro, se da solito. Entonces, literal, sí, muy bien. Vas perfecto, mira, le voy a echar ya el chorrito de vainilla. Ay, acuérdense que ahorita nada más deben de disfrutar, increíble, toda la plática que tengo con Pamalier, porque la receta completa la van a encontrar en todas las plataformas de Legando Media Group. Este, ya no sé quién, ah, entonces literal así, y entonces me acuerdo mi primera marca, que fue una marca de joyería, que me dijo, ay, oye, te pago tanto porque posté, ya sabes, y yo como me vas a pagar, y yo, ay, buenísimo, obvio, te sumo todo lo que quieras, ya sabes, yo no sabía, y ya, literal así empecé, y luego me empezaron a invitar a viajes y cosas y así, y pues poco a poco fui creciendo, y ya luego decidí cerrar mi taller de vestidos y todo eso, porque ya no me daba la vida, me estaba viendo loca. Claro. Entonces dije, o hago una, o hago otra, entonces dije, a ver, el día que quieras saco mi marca, cuando yo ya quiera, esto ahorita no lo puedo pausar o va ahí. Entonces ya, y pues seguí en eso, y ya pues se convirtió en mi trabajo de tiempo completo. Pero pues como en todo, pues tiene sus pros y contras. A ver, ¿cuál es el contra? Mis momentos buenos y malos y todo. ¿Cuál es el contra? Porque todo el mundo vemos en las redes sociales. Lo bonito, ¿verdad? Lo bonito, lo, ay, qué feliz soy. A ver, pues mira, tengo muchas historias de todo, pero, por ejemplo, como que mis primeros Fashion Weeks, uno, los primeros yo me los pagaba, nadie me los pagaba, o sea, salían de mi bolsa. Este, me iba... ¿Cuándo te ibas a París, a Milán? Ajá, sí, 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 así. Ajá, Nueva York. Este, mi primero fue Nueva York, me acuerdo perfecto. Y mi primer Milán que hice sola, me acuerdo que literal un día terminé encerrada en el baño yo llorando, porque como en Mean Girls, había niñas también, pues así. Entonces uno un día llegó y me dijo algo y así, que digo, ya da igual. Este, pero yo... Pero feo. Sí, sí, o sea, que me hizo llorar. Entonces imagínate que estás, o sea, niña del otro lado del mundo. O sea, ¿te llegó así una chava a criticar tu outfit o qué? O sea, no, hace cuenta que era una niña, obviamente, mexicana también, que hacíamos lo mismo, llegó y me dijo algo feo, ya sabes, pues por la ardida, no sé, por mala onda. Sí, envidiosa, ya sabes, por mala onda. Que a la fecha no me cae bien. No, pues no te va a caer genial y a mí me cae bien, ¿eh? Y ya, y de esas veces que me hago que me metí al baño, ya sabes, y me marco así a mi ex y yo de, ya no quiero hacer esto, de que está horrible, de que neta, guau, la gente, ya sabes, de que Mean Girls, literal, de que dije, o sea, yo no quiero este ambiente. La verdad es que, como todo, digo, en todos lados hay ambiente así, pero pues es un ambiente un poco más, pues es muy superficial, digámoslo así. Sí, claro, porque la moda es la bolsa, pero el zapato, pero el collar, pero el reloj. Sí, es superficial y quién está mejor en esto y en otro, ya sabes. Entonces, al final, pues yo dije, híjole, yo no sé si voy a aguantar esto. Y entonces me hago que me digo así, a ver, hagas lo que hagas, siempre va a haber gente así. Entonces, sea haciendo lo que estás haciendo o haciendo otra cosa, te va a pasar. Entonces, aguanta y un día te vas a reír de esto. Y yo me hago perfecto que dije, ok, me hago que me salí del baño y yo, ok, ya sabes. Y ya, y obviamente hoy me río, de que digo, qué bueno que no fui, ya sabes, de que no me dejé y dije, bye, y ya no sigo, ya sabes. Pero sí, como mil cositas así, o tipo, una de mis mejores amigas, ya sé que claramente ya no es mi mejor amiga, pero de mis mejores amigas de toda la vida, no le gustaba. O sea, que me decía, no entiendo por qué eres tan presumida y subes tus bolsas y tus cosas y así, porque es que antes no era tan normal, o sea, como que la gente no lo entendía. O sea, hoy siento que ya mucha gente es blogger o mucha gente, o sea, ya es más normal. Hasta mis papás al principio me decían, ¿qué haces? ¿De qué? ¿Por qué te estás tomando fotos? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué te invitaron a un viaje? No entiendo, está muy raro, ya sabes. Sí, tan cuidado. Ya sabes, así. O sea, me daban speeches y yo, es que no entienden, pero es súper normal en Estados Unidos, pero es que aquí, ya sabes. Entonces, como obviamente, pues al principio, pues a mí me costó trabajo porque fui de las primeras. Entonces, pues bueno, como todas las cosas buenas y malas, pero un poco así empecé y me tocó de todo. Claro, claro, pero de las cosas malas se aprende muchísimo y las buenas, pues te indican claramente que lo estás haciendo bien, qué padre que seas referente, qué padre que vayas como mexicana al Fashion Week de París y que vayas, pues sí, o sea, vengo de México. Es muy divertido, la verdad me encanta, pero pues sí, como todo, el principio, pues me costó a mí. Claro, claro. Pero pues mira. ¿Y qué te gusta más, el tema de la moda o el tema de los hoteles y la comida? Joli, como que me gustan las dos cosas. Mira, ya lo puedes poner. Fíjate que no venía la receta, un poquito de ralladura de limón, pero ve qué bonitos están y ve qué rico. Sí, huele delicioso. Entonces nada más acuérdense que siempre la parte de color de la piel de los cítricos, si tú pones la parte blanca, amarga, entonces solamente donde tengamos el color. Y lo vamos a vaciar y ya está. A ver, según yo sí está. No importan los grumitos que tenga porque se van a fundir en el queso, en el queso, se van a fundir en el horno. Ok. Te lo detengo si quieres y lo vaciamos. Sí, no, hemos estado mezclándolo de hasta abajo y ya. Así de fácil. Primer tip, ya te lo dije, es no sobrebatir. ¿Por qué? Porque en el horneado, pues el aire quiere escapar y entonces te deja un pastel que en la superficie va a tener muchos burbujitas de aire y hace que no se vea planito precioso. Ok, ese es el primer tip. El segundo tip es que si tú te das cuenta, no tiene ni harina ni fécula. Ok, es light, es muy light. No vieron todo el queso crema que trae aquí. Pero te voy a decir una cosa, muy light. Justo, justo el queso crema, te voy a limpiar tu manita. Sí, yo estoy toda embarrada. Justo el queso crema, pues cuando está recién salidito del horno, como va a estar, muy aguadito. Entonces le vamos a dar una noche de refrigeración una vez de que se hornea muy lentamente a unos 120 grados durante dos horas. Ok. ¿Cómo lo vamos a sacar del horno? Pues se va a ver firme toda la orilla y como un flanecito en medio. Ok. En ese momento lo sacamos, pero si tú lo tratas de desmoldar, pues el queso crema que no está frío, porque está caliente del horno, se te hace como una sopa. Ese es el segundo tip. Si ya huele rico ahorita, ya me quiero imaginar cuando salga el horno. No, pues vamos a meterlo. Delicioso. El horno ya obviamente lo bajé, ya estamos a 120 grados. En la parte de arriba o de abajo. Me da lo mismo, la gatita como ve. Y ahí se va a quedar por dos horas. Ok, buenísimo. Al día siguiente, fíjate, lo haces dos horas. Ya te dije, bien firme alrededor, suavecito al centro. Ok. Lo sacas del horno, lo dejas a temperatura ambiente. Tantito. Y después, pues sí, porque si tú lo metes caliente al refrigerador, te echa a perder todo lo que tienes adentro del refri por el cambio de temperaturas. Claro. Pero imagínate que tu yogur o tu verdura, pues están a una temperatura perfecta en el refri y de pronto le metes una charola caliente, pues desequilibra toda la temperatura interior de tu refrigerador. Entonces, toda la noche en el refrigerador y al día siguiente se desmolda. Y te lo comes. Y te lo... No, primero lo vamos a decorar divino, pero ¿con qué se te ocurre que podría quedar delicioso un cheesecake casi natural? La verdad siento que un cheesecake con lo que sea sabe delicioso. Pero mira los frutos rojos que te están haciendo ojitos por allá. Y aunque no lo creas, es mi fruta favorita. O sea, todas las mañanas me despierto y eso es lo que como. Pues por eso tienes la piel así. Es mi primer snack del día. Por eso tienes la piel así, justo. Porque tienes muchos antioxidantes. Exactamente. Sí, amo, ¿eh? Sí, soy súper de frutos rojos. Y fíjate que la maravilla es que vamos a hacer una salsita, vamos a decorar también con frutas frescas, pero... Hasta va a llevar como un gravy de frutos rojos. Sí, la salsita, hazte cuenta que le podemos poner un poquito de frambuesas. Claramente lo tengo ya. Como si tienes una mermelada. Hazte de cuenta. Ok. Pero le vamos a poner aquí... Creo que lo logras en mi casa, me hago así mi propia mermelada. Ay, pues es que te encanta cocinar. Y me la hago light, o sea, bueno, solo así y le echo tantito stevia o así, y ya, o monk fruit, y ya. Pues mira, así de fácil, que si le quieres poner... Y es más sano, ¿no? Bueno, más natural. Claro, pero que si le quieres poner mango, también le puedes poner encima una salsa de mango. Que si le quieres poner maracuyá, o sea, realmente es que justo es lo que les dije. O sea, yo hice mi receta básica y de la receta básica puedes echar a volar tu imaginación. Sí, súper light, chocolate o cajeta. Exacto, lo que tú quieras. No, algo así, con galletitas, uff. Y mira, otro truco que te voy a dar es, cuando tus frutos rojos no están lo suficientemente maduros, porque de pronto pasa que los encuentras que no están así en su mejor momento, pero necesitas tenerlos... No están tan dulces. Ajá, están muy, muy ácidos, pues le vas a poner un poquito de azúcar y las dejas ahí como macerar un ratito y con eso se te maduran así. Y entonces ya al pastel, al post, a lo que tú le quieras poner, se lo echas y va a quedar perfecto. Aquí le voy a poner literal, pero bueno, esta salsita la vamos a dejar. ¿Y eso qué es, agua? Esto es tantitita agua, nada más para que mientras salta, sale la fruta y salta la agüita. Hay veces que en recetas le ponen un poco de grenetina. Ok. ¿Por qué? La grenetina te va a cuajar. Si tú quieres que esta salsita de frutos rojos, que mira, aquí ya la tengo avanzada. Ok. Si tú quieres que esta salsita de frutos rojos se quede como cuajadita, que no te escurra, le echas un poco de grenetina. O si quieres hacer un mousse, algo que tú necesitas que cuaje. Es que como que siento que en algunas recetas le he puesto grenetina y no sabía por qué. Ajá. Por eso. O sea, de que te vienen las recetas. Sí. ¿Sabes? Mira, después de que se cuece por un ratillo, pues la podemos moler o la podemos dejar así con la fruta enterita, a ti como te gusta. Pues de las 12, ¿eh? Ya vi que este trae un poquito, ¿no? Ajá. Mira, tiene un poquito de... Sí, está de... Sí. Más natural. Y justo ve, esto que se ve como una telita, ¿ya viste? Sí, sí, sí. Es la pectina natural que tiene la fruta. Ok. La pectina te da esta parte que crea la mermelada. Ok, ok. O sea, que está para untar, ¿ya sabes? Entonces, a mí me parece súper así. Y este le vamos a echar encima a nuestro pastel. Que ahorita te lo voy a enseñar. Bueno, entonces, ¿los viajes o la moda? A ver, ya no me dijiste. Sí, yo creo que 50-50, es que amo los dos. O sea, como que me encanta todo lo relacionado con moda, pero la verdad también amo viajar. O sea, viajar y comer rico y conocer lugares, o sea, como que también tiene... Pero a ver, mi mejor plan es por eso chance un Paris Fashion Week, porque está delicioso, porque vas a un lugar increíble, comes delicioso. Prueba esto. Sí, pero el soplale no te vayas a quemar, mientras yo voy por el pastel. Pam. Y ya estás súper acostumbrada a estar sola, entonces, porque viajas mucho sola. O sea, o te acompañan tus amigas. Ve, la verdad, muchas veces invito que alguien, o sea, muchas veces me dan como plus one para muchas cosas. Entonces, me llevo de que, o mi hermana, o tengo muchos mejores amigos, o algún mejor amigo, o amigas. O sea, siempre hay alguien que diga, te acompaño. No, pues claro. Oye, aparte tus viajes están guau. Pero también me toca viajar sola. O sea, las dos cosas. Y no me molesta, ¿eh? O sea, como que me gustan las dos cosas. Y cuando viajas sola, ¿qué...? Pues no, como que ya me hice. Sí, ¿qué haces? Sí, como que no. O sea, tipo, en el avión, pues o me duermo, o veo una peli, o bajo una serie, lo que sea. En los viajes, como por lo general es algo de chamba, pues siempre hay gente. Entonces, es muy raro que me toque de que comer sola o así. Es muy raro. Siempre te acompañan. Siempre hay alguien, ¿sabes? O si estás en algún lugar, pues alguna amiga que está allá. O sea, como que casi siempre hay alguien. Entonces, es raro que me toque sola. Sí me ha llegado como que veces de que, pues tienes que comer sola. Y no me molesta, ¿eh? Pues me pongo y le marco a alguien. Me pongo el teléfono mientras estoy comiendo. Sí, sí. O te pones a chastear o algo así. Sí, lo que sea. No, tampoco me molesta estar sola. O sea, puedo estar sola y bien. No, pues te cae súper bien. ¿No? Pues no sé si me caigo bien, pero no me molesta. Sí, obvio sí. Es que justo te dicen eso mucho. Es súper importante también aprender a estar sola. Claro. O sea, es muy bueno, o sea, para... No, por eso te digo, te cae súper bien, te amas y eso hace que estés muy bien. Ahorita en Madrid estuve un día, o sea, antes ya de regresarme de un viaje y literal estuve todo un día así de que sola y la pasé delicioso, ¿eh? Me fui al spa, ya sabes, de que a la alberca, con mi deli, o sea, como que cero me molestó. Es más, te sentí paz porque venía de estar con mucha gente, entonces hasta justo de que le marqué a mi mamá y le dije, ma, estoy sintiendo mucha paz de estar sola. Estoy feliz. De que está rico, ya sabes, también de repente. Oye, ve, justo, todo parejito el pastel. Sí, ya vi que... ¿Ya te diste cuenta? Perfecto. ¿Por qué? Porque no le incorporamos mucho aire. Y aquí, pues ya nada más, le vamos a empezar a poner así, salsita. Oye, ¿cuál es tu accesorio favorito? Yo ya sé, pero quiero que se nos digas. Pero accesorio... O sea, mi celular. A ver, a ver. Es el accesorio que más uso. Pero... Ay, no sé, así algo que siempre traigas, que chance nunca me lo quité. Tengo un collar con una P, que ahorita justo no lo traigo, que me lo regaló mi hermana, que yo creo que es así como esa cosa que nunca te quitas y que siempre traes. Chance sería ese. Pero chance unos lentes también son súper básicos. Como que no importa la cara que traigas con lente. Siempre digo lente y gorra, bye. Oye, y bueno, tú que eres súper fashionista, ¿cuáles son las prendas que debe sí o sí tener en tu closet? A ver, es una pregunta un poco difícil porque, pues, depende tu gusto, de cómo te vistas. Hay gente que es más girly o menos o así. Y tu tipo de cuerpo. Pero yo creo que, por ejemplo, un vestido negro es como de esas prendas básicas que siempre tienes que tener y que te salvan junto con unos tacones negros. Sí, que para el bueno jean. Ajá, para lo que sea. Unos buenos jeans. Este, una t-shirt blanca. ¿Tú usas muchos jeans? ¿Sabes qué no usas? Yo no. Por eso me quedé pensando. Sí, como que soy de época. Tengo unos jeans. No uso jeans. Tengo muchísimos, pero la neta no los uso mucho. Soy más de como shorts, creo. Ajá. Pero siento que sí son básicos tener como muy buenos jeans. Sí. Y una t-shirt igual blanca o negra, siento que con todo combina. Una chamarra mezclilla, amo. Ajá. A mí me encanta que sea como más oversized, porque te la puedes poner para lo que sea, arriba del vestido, este, con shorts, con jeans, con pants, ya sabes, con lo que sea. Amo. Amo también lo oversized. Este, pero yo creo que un vestido negro sería como mi cosa, así que diría, no puede faltar en un closet. Un vestido negro. Y las bolsas. Y bolsas. Y zapatos. Y la bolsa y el zapato y así, ¿verdad? Oye, y lo que me encanta es que le das doble vida a tus cosas. O sea, ¿una vez al año o cada cuánto haces así como la venta para que tus prendas? ¿Cómo es eso? Sí, como una vez al año intento, no lo he hecho tanto y digo, con pandemia no estuvo tan fácil, pero justo en diciembre del año pasado lo hice y espero este año volver a hacerlo, como mi closet sale. Que la verdad está bien padre, porque una, pues vendo cosas que la verdad luego ya ni las puedo volver a usar o ya las usé y ya como que digo, ni para qué dejarlas ahí en mi closet. Claro. Y también para mí es algo muy padre el poder como convivir con la gente que me sigue. Entonces, como que eso está padre, porque pues es un día en el que se van de shopping, este, les pongo cafecito, snacks, siempre va a haber eso. Te conocen, se toman las fotos. Me conocen, platicamos, nos tomamos fotitos, o sea, como que es algo que disfruto. Todo está padre. Y este año sí lo vas a hacer. Sí. El año pasado sí lo hice, en diciembre, y yo creo que este año lo volveré a hacer. Ay, qué bueno, para que estén muy al pendiente y vayamos. Porque seguro, oye, seguramente se ha de acabar todo. Hay de todo, hay de todo. Que luego me dicen, ay no, pero es que tú eres muy chiquita, pero la verdad es que tengo de todo en ropa, porque como luego me gustan cosas como oversized y así, como que tengo, aunque no lo creas, es como que de todas las tallas, y pues sí, de zapatos, pues sí, no, pues nada más la que soy, no hay mucho. Ahí sí. Pero vendo mucho bikinis, pontulentes, cosas de joyería, cosas de playa, bolsas, todo. Ay, qué padre. Nos avisas. Sí, les voy a avisar, les voy a avisar. Oye, pues ve, salsita de frutos rojos, ¿qué le podemos poner también? Pues unas hojitas de menta, flores orgánicas. La verdad es que tú ya sabes que la decoración de los postres, pues ya es mucho de la imaginación de cada quien. A mí me encanta decorar así, con frutos rojos y con muchísimas hierbitas, que siempre tenemos así en el huerto y demás. Claro. Y bueno, pues mientras yo termino aquí de decorar, vamos a ir a una... Yo ya estoy salivando. Y mientras tan termina de salivar, vamos a ir a una muy breve pausa, porque al regresar te voy a decir cuáles son los malos hábitos que hay detrás de las arrugas, ojeras, bolsas de los ojos, ya sabes, para que te puedas ver más bella. No te lo pierdas al estilo de Paulina Vázquez. Qué importante es tomar esos detalles en cuenta, ¿no, Pam? Sí, nunca lo había pensado, pero sí. Sí, y además, es que en serio, para no desperdiciar absolutamente nada. De nada, muy bien, ¿no? Oye, ¿cómo viste el pastel? No, o sea, se ve delicioso, mejor que probarlo. ¡Ah! Ya mero, ya mero, pero fíjate. Mi momento favorito. Así, un detallito en chocolate blanco, pétalos de pensamiento orgánico. La menta, los detalles hacen la diferencia, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, ya es momento en que te voy a dar a probar el pastel. Qué emoción, ok, ok, estoy listísima. Qué bueno, pero antes, dime, ¿qué tal te la pasaste? Ay, muy bien, ya sabes que yo amo, este es mi mejor plan. Chismear, platicar, cocinar. Y comer. Y comer, también. Nosotros felices de tenerte aquí como siempre. Ay, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Yo, feliz de venir aquí. No, nosotros también de tenerte. Gracias, Pam. Gracias, mi Pau. Y ustedes, espero que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros, porque como ves, todo es así de sencillo. Nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!